¡Suscríbete! Me escucho Está bueno, ¿no? Sí, está bueno Tienes buena voz Pero ¿No te pasa que como actor de repente Te escuchas y dices ¡Ay! Uno escucha su voz y de repente Todo el tiempo Una grabación en un audio No, todo el tiempo Te decía lo de Armando Dijo lo mismo Creo que cada actor que va a venir va a decir lo mismo Sí, sí, sí ¿Puedo sacarme esto? Dije Y si querés De hecho una vez lo hicimos sin Con una directora ¿Pero qué diferencia tiene? A ver A mí me pasa Yo hablo ahora contigo así Y yo estoy así Como contigo O sea, la diferencia en el audio y todo eso Lo saben que es mucho mejor tener esto Se regula más el sonido Yo veo cuánto Qué bien te escucho A ver si se va a escuchar en Spotify O donde sea que salga YouTube y así Pero además de todo eso A mí Es como que estoy contigo Estoy contigo así Estoy como una cápsula Si me quito eso Es como que más escucho todo No sé si a ti te pasa eso Vamos a probar Es que no lo he hecho antes Pero Sí, sí Nos enfocamos más Me parece muy bien Te tengo una sorpresa ¿Cuál? Bueno, a ver, para Toma el mate primero Toma el mate Rico mate Bien, bien, bien Qué buen recibimiento Te mentí con lo del No se vale Me lo había prometido Y luego me dijo Ah, es broma No lo tengo Solo hay dos Perdón que ya me están escuchando Solo hay dos Era lo que tenía en mi casa Otro día traigo para todos Mirá la cara de Jorge Alfajores de chocolate Boludo Lo que te estás perdiendo Omar Uff Compartimos Compartimos No, no, no Por favor Para vos Te he comido muchos Amo el mate Le gustó Le gustó Luego tienes que enseñarme Cómo preparar el mate Porque es todo un tema No nomás es echarle agua Ahí, ¿no? No soy la persona indicada Porque yo solo le echo agua Pero Un día vino Marcus Por ejemplo Marnelas Pero es diferente Termino con esto Y nos metemos en Bosco Porque estamos en todo el mundo Pero un día vino Marcus Y tiene No sé cómo se llama en Brasil Chimarrón ¿Cómo es? Chimarrón ¿Sabes portugués? No, pero sale con alguna Me imaginaba Ah, tú también Resulta ¿Sabes qué palabra Es mi preferida? No sé mucho Gustoso No, no, no Saudachi Saudachi A una vez te dijeron Tengo saudachi de Bosé Es la sensación más linda Que tú vas a vivir Sí, sí, sí Linda Es lindo El portugués es muy sexy Es muy Muy lindo Y, bueno Mi experiencia fue en Buenos Aires Con una chica de Brasil Viviendo en Buenos Aires Ya Hace como Yo era más chico Y Bueno, ¿por qué? Sácalo, sácalo Entonces Entonces Yo tenía 18 años Recién Recién me mudaba a la gran ciudad Venía de un pueblo Y no podía creer lo que mis ojos estaban viendo O sea Las mujeres más hermosas del mundo Pero además había de todos lados O sea Entonces Estaba ahí, conocí a esa chica Y salí por un par de meses Con ella Pero, claro Este portugués Tratando de hablar español Para mí me mataba Te mataba Digo, qué sexy Sí Sí Y fue mi única experiencia Con una relación con una brasileña Pero estaba casi seguro Que dije En el futuro Voy a No sé Me gustó mucho Sentía algo cultural Cultural No sé si es porque está cerca de Argentina O por el trato O por este clase Por este tipo de persona Que en ese momento Cami Camila Estaba saliendo Pero era como muy cercano culturalmente No sé cómo explicarlo Pero no No pasó más No conocía O sea Relación, relación Ya no tuve Bueno, pero lindo La experiencia Son queridísimos Los brasileños y las brasileñas Sí Es una cultura Bueno, muy similar a la nuestra Pero con más ondita Sí Tienen algo Sí ¿Tú tuviste una ex brasileña? Sí Sí, sí, sí Poliana ¿Poliana? Poliana Yo salí con una poliana Acá en México Vamos a empezar a sacar las cuentas No, no, mentira Te estoy cargando No lo dudo, ¿eh? No lo dudo ni tantito Es el Don Juan de la Condesa Este hombre No, no, no No me pongas enza Por favor No, no No, pero Me súper suena Me súper suena Que no Que yo la conozca Pero puede ser que sea modelo Sí Por eso me suena Sí, sí, sí No sé si algún amigo en común Puede ser, sí Pero No, te pasa ¿Sí? Te pasa, sí, sí, sí ¿Estuviste un tiempito? Un tiempo Luego yo me fui A vivir a Colombia Por un proyecto Lo dejamos Lo volvimos Y bueno In and out Pero sí Buenos amigos Bueno No te presenté Está con nosotros Gonzalo García Vivanco Mucho gusto ¿Qué tal? Un placer Gracias por invitarme No, gracias a vos De verdad Lo que estás haciendo me gusta mucho Lo he visto Lo he escuchado Muy bien Qué bueno Contamos a la gente A mí me gusta contar un poco Cómo nos conocimos Y por ejemplo Lo que pasó ayer Para Siento que estoy integrando A la persona Que esa es la idea Sí Ayer me llamaste No, yo te llamé Y dice Che Juan ¿De qué vamos a hablar mañana? Sí Y yo le digo ¿De qué te dije? De chismes De tu vida Es que me dijeron Que hay que levantar el rating De temas más personales Y yo No, que está bien No tengo un problema Me sorprendió Bueno Fue como una pausa Del otro lado Ok Crick, crick Y Gonzalo me dice Ok Ok Se dice No, bueno Es como todo Puedo hablar perfectamente De todo contigo Porque depende De quién viene ¿Me entiendes? Te entiendo Contigo Somos amigos Hemos hablado Siempre Es que Siempre que me encuentro A mi querido Juan Este Tenemos una muy buena práctica Siempre hay una conexión Y hablamos de pronto De actuación Y terminamos hablando De la vida De viajes De libros De todo Entonces Contigo Hermano Podemos hablar de lo que sea Bueno, pero gracias Gracias Porque aunque te haya mentido Igual me dijiste Sí, sí voy Sí, claro ¿Por qué no? Y nos conocimos Pero nos conocimos A ver, yo te ubicaba Por la tele Por cosas Por el trabajo Por todo eso Pero en lo de Piernas ¿Fue? Piernas Fernando Piernas Un profesor de actuación Que era un gran amigo Coach Un grande Está en España ahora De México cada tanto Y nos conocimos ahí ¿Eso fue hace dos años? ¿Más o menos? Más Sí, por ahí Sí Es muy loco ahora Porque digo Ahora me sale Una primera impresión No sé si vos tuviste Una primera impresión mía Pero es algo bueno De preguntar a la otra persona Es como ¿Qué impresión da uno? A veces habla más de uno Que del otro Pero yo me acuerdo Ahora como que Recapitulo un poco Yo no te conocía No te conocía Pero como que te vi ahí Y había visto Algo de tu trabajo Y digo Primero me causó Qué bueno que este tipo Está acá Porque es una persona Conocida Tiene bastante trabajo Y bastante trayectoria Y estás acá estudiando Entonces ya había Otro respeto Ya había otra cosa Decir Bueno, puedo hablar con él Pero es que Cómo juzga uno Gracias No, no, no Cómo juzga uno Y después Me acuerdo ¿Te acuerdas de este ejercicio De la seña? Sí 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 Me tocaba Y tienes que apuntar a uno La idea del ejercicio Apuntar a uno E ir contra esa persona Exacto Para tener una escena Con esa persona Entonces yo lo veo Este que era el más grande Físicamente Ahí del círculo El más grande El más grande Después de este lado Claro Digo Aquel Tú Y nos hicimos una escena Pero no sé Nos estábamos confrontando Y tú Bueno Tienes una gran energía Presencia brutal Y yo Mi primera impresión contigo Fue Qué inteligente Qué apuesto Hombre Sí, sí, sí Yo me imagino Me puse nervioso Cuando te vi No, no, bueno Eso es A ver, vamos Las cosas como son Iminente Quiero ser amigo de él Dijiste No, no, dije Mira, este ¿Quién será? Me pareció Llama la atención Eres grande, guapo Dije Qué buen tipo, ¿no? Sí Pero también te me hacías Muy misterioso Porque en los recesos Se salía por su lado A leer Con su comida Eras un poco reservado Tampoco eras el que platicabas Con todo Con todo el mundo Entonces Dije Qué tipo interesante Y cuando nos tocó Ese ejercicio juntos Tienes Un gran corazón O sea, ven en esos ojos Una sensibilidad Este hombre gigante Que dije Guau, o sea Qué gran corazón Sote tienes Como Daban ganas de abrazarte Un osito lindo O sea ¿Ves la primera impresión Que cada uno tiene del otro? Ni idea Sí ¿No? Que está bueno Conza, escucha acá De terminarla Desalmada Desalmada En tele Qué lindo se siente La cosa de compartir el mate Escucha, abrí Gracias Abri, el favor Si querés me da Que es para vos Para vos No te querés empalagar Ahora, ahora, ahora Con el chocolate No quiero estar hablando A vos que te gustan los caballos Vamos los caballos Acabas de terminar La Desalmada Ya En tele ¿Cómo le fue? Está bueno Nos está yendo muy bien Estamos en primer lugar Lo vi En la televisión abierta mexicana Lo vi, lo vi, lo vi Un par de millones Con un super rating Sí El productor está feliz Todos estamos felices De verdad que ha sido un proyecto Que yo estoy muy agradecido Porque primero fue después de pandemia Me tocó durísimo Casi dos años sin trabajar Como muchos actores Pero Sí Sí de pensar Después de esos dos años Dejaré la actuación No Uno se cuestiona todo Cae este proyecto Yo de pronto Tenía mis reservas Con volver a una novela Pero este productor Es un productor increíble Que es el Huero Castro Nunca No Un grande Un grande Lo hace muy bien Y con este elenco De grandes estrellas de Televisa Estaba un poco nervioso Porque bueno Son puras estrellas de Televisa Sí Pero todos con una energía tan buena Y con un trabajo Que se generó en este proyecto Que lo hemos pasado tan bien Y yo creo que también Eso depende Del éxito de nuestro proyecto La energía que se genera en el set Con todos los actores Cero ego Muy buen compañerismo Y además tenemos una gran historia Entonces Para mí Ha sido los proyectos Que más he gozado Qué lindo Sí Yo pensé que no O sea No es que pensé lo contrario Pero Me enteré un poco O sea El elenco Porque fue Como muchos actores muy conocidos Sí El México En la televisión Y cuando A veces cuando los juntas a todos Es como un arma de doble filo Yo estaba nervioso Por eso dije Uh va a haber un montón De aquí Las estrellas Todos con asistentes Y todo Sí 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 Pero no Tienes algo que decirme Ahí está mi chofer Sí O está el asistente Cargando bolsas No me Hoy estoy de mal humor Que suele pasar Sí Sí No me toques Tienes las manos frías Pero en este caso Pero en este caso No ¿Quieres que siga? Sigue No bueno Nos ha tocado Pero en este caso No me murió En este caso No Increíbles Todos increíbles Aparte mi personaje Lo he usado bastante Es un peón de una hacienda Que trabaja con caballos A mí me encantan los caballos Entonces cuando me dijeron Es un peón que trabaja con caballos Yo automáticamente dije Que sí al personaje O sea dije Ahí va Trabajo con caballos Con los ojos cerrados Y ha sido una gozada Y se está viendo en el rating El personaje Que estoy haciendo Que se llama Rigoberto Tenía muy buenos comentarios De la gente Que eso es lindo también Que le guste a la gente Lo que hace Es que les llega al corazón Sí Se agradece Sí Que no con todos los personajes pasa Yo creo que este personaje Desde que lo leí Le dije a mi mamá Este personaje tiene Tiene una chispa Tiene ángel Y creo que yo voy a embonar Muy bien con él Y le va a gustar Al público Y dicho y hecho Hay personajes Que te hacen brillar Un poco más Que tú uno como actor Pone toda la esencia Pero hay personajes Que tienen eso Y este personaje Es uno de ellos En ese sentido Estoy aprendiendo Un poquito más Estos últimos Quizás dos años Que también estuve inactivo En el tema de la actuación Con el tema de la escritura Pero no como Un poco de estructura Un poco de eso Pero también Qué es lo que hace Atractivo a un personaje Que no es la idea De encargar algo Porque un personaje es atractivo Ya lo sabemos Porque además Nunca se sabe Pero Pero Cómo funciona el cerebro Entonces este libro Hablaba de que Por ejemplo El humor Es algo Sobre todo si estás Haciendo algo muy dramático Muy serio Es algo que Que atrae Claro Uno quiere estar Una persona así O que sea muy inteligente O que sea Muy bueno En eso que hace Por ejemplo No sé Cuando yo veo Los Sopranos Porque te hablo de series Que a mí No sabes Los Sopranos Mad Men Peaky Blinders Hace poco Era como Si todos son personas Super No quiero decir malas Pero super Densas Densas Pero en ese sentido Matan gente Engañan Es todo lo peor De un ser humano Que un ser humano Pero es un ser humano Completo Pero son personas Que son muy buenas En lo que hacen Muy buenas En lo que hacen Sí Entonces No sé si hay algo De eso que nosotros Como público Es algo que nosotros Queremos ser Como algo así Más allá de la parte De esa mala Que nos atrae Quizá Como no lo hacemos Si lo vivimos Desde nuestro sofá Está bueno Porque lo vivimos Pero sin hacerlo Pero además de Querer ser bueno En eso que haces No sé Hay algo de eso Que se ve que atrae Y muchas cosas Más así Pero ahora que dices Me hiciste acordar Un poco a eso Que no es que ahora Me llegue algo a mí Trato de ver Si el personaje Es bueno en lo que hace Pero sí me pasó De acordarme De no sé De que yo A ser un policía Quizá Que no atrapaba a nadie Ya sabes Y dije Claro Esto era Y te entendía Que la historia Pero si lo atrapas Se termina Pero lo podría hacer Encantador Si le pones Ese lado humano Del fracaso Pero con ese encanto Lo puedas hacer bien Depende Como lo pinte El director Y el productor Porque tú de pronto Puedes encarnar Un personaje así Que nunca atrapa a nadie Y lo puedes hacer Como un bruto Que cae mal Pero si le metes onda Y ese lado humano De fallar De que todos Podemos fallar Yo creo que la gente Se puede empatizar contigo Depende Si le pones Un poquito de corazón Eso puede ser La propuesta del actor Pero tal vez El director Y el productor No quieren eso Exacto Y a eso iba Porque ahora Lo que me pasa Es que en lo siguiente Es lo que sea Que me llegue Es como Si eso no está ahí Y no es que Tiene que ser bueno Lo que hace Tiene que tener humor Tiene que en tal parte Ser vulnerable ¿Cómo conecta Para que la gente No, no, no Pero para que sea Un poco más completo Si eso no está ahí Y yo siento Que se lo puedo agregar Aunque sea Lo propongo con conciencia Que antes no lo veía No sabía que una historia Yo sé que el cerebro Funcionaba de esa manera Y ahora eso Es súper interesante Hay un montón de libros Que hablan De un montón de cosas Es que es hacerlo Más humano Porque el malo No puede ser solo malo También tiene una parte Muy linda Y buena y vulnerable ¿Me entiendes? Y es hacer más humanos A los personajes Lo están haciendo Ahora un poco más Lo están haciendo Ahora un poco más Sí, claro A ver Creo Dime si estoy mintiendo Que como que La telenovela en sí Clásica Es Tienden a A como a simplificar Mucho A una persona En el sentido Al personaje Digamos Sí Entonces a veces uno O sea O tiene que amoldarse a eso Ni siquiera es otra cosa Quizá un poquito sí Un poquito no O puede proponer algo más Pero No sé si ahora Se sigue haciendo Hace bastante Yo que no estoy trabajando Pero que se sigue haciendo así Con esta producción Así O ya hay otra conciencia O decir No, esto es el género Y esto es el canal Y eso es lo que hacemos O no Creo que el género Pues sigue siendo el melodrama Pero ya no es como antes Creo que ha ayudado mucho Esta nueva ola de series Con personajes más complejos Historias más complejas Y la telenovela Antes el villano Era el malo Malo O sea Y el bueno Era bueno Que caía en lo bruto Demasiado bueno Sí, sí, sí Creo que ya Se está modernizando Ahora en las telenovelas Ya hay un cambio Sigue habiendo novelas Que siguen sobre ese tono El malo Malo O sea Es blanco O es negro Y no hay punto medio Pero les pasó ahora A ti como actor O alguien más En esta novela Decir ¿Será que se puede agregar eso? O ya estaba escrito Y no sé El protagonista Que termina haciendo algo Que no se ve tan bien Ya sabes O Creo que los escritores Ya se están arriesgando Mucho más Y por lo cual Los directores Y productores Y sí Sí están escuchando más O sea Sí se están arriesgando A hacer un cambio A hacerlos más complejos A los personajes Más humanos Sí El bueno también la caga Y hace Caga y media Pero por algo ¿Me entiendes? Tal cual Y el malo también Tiene una parte vulnerable Y tal vez lo que hace Tan malo es por amor Y tiene una parte muy linda ¿Por qué se genera Toda la maldad que hace? O sea Hay que ponerles Capas A esos personajes Antes no había esas capas Era Solo eso Malo Y No había una Creo No, tal cual En ese sentido Lo que acabas de decir ¿Sabes que a mí me fue pasando Sobre todo últimamente De cómo fueron cambiando No sé si las razones Pero los Cómo encarar el trabajo El trabajo como actor en sí Y cómo eso me afecta En mi vida Y eso Eso te quiero saber Genuinamente quiero saber Eso de vos Porque creo que tenés más Tenés más experiencia que yo Pero en el sentido de Al final Estamos siendo Una persona que hace algo Que no está tan bien Otra cosa que Otro personaje que hace algo Que está bien No es que hacer una creencia Todos Nosotros en la vida Creemos Tenemos cierta creencia Y actuamos En base a la creencia Que nosotros tenemos Eso se puede ver súper mal En los ojos de alguien más Pero se puede ver para mí Como un sentido de justicia Yo estoy haciendo Pero tú lo ves que no Pero yo estoy salvando Dos gentes más Por hacer eso Que no está tan bien Lo que sea Lo que sea Exacto Nunca es tan simple Pero es inevitable Es inevitable para mí Y es lo que más me gusta Del trabajo Cada vez que encaras Un personaje Hay algo Que piensas en ti ¿Qué es lo que yo creo En este momento? Yo, Juan Y eso es lo más difícil En mi vida ¿A qué le apuesto? ¿Qué es lo que estoy dispuesto? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Porque hace poquito Lo escuché ¿Te acuerdas de esta peli? LA Confidential Bueno, no me acuerdo El nombre del actor No la veo Pero ese no es el punto Él decía Yo soy muy inseguro En la vida Nunca sé exactamente ¿Qué quiero? Me cuesta elegir Ahora Es como un trabajo Terapéutico Para mí el actor Dice Claro Para mí Porque el personaje Tiene una convicción Sé lo que él quiere Entonces yo voy al set Sabiendo lo que esa persona cree Está dispuesto Y decía Es inevitable pensar entonces Yo En qué estoy dispuesto A qué en mi vida Qué defiendo Cuál es mi punto de vista Por qué acciono Como acciono Es inevitable Traerlo mucho Mucho a nuestra vida ¿Te pasa Mientras te vas volviendo Más grande De que el El approach Al trabajo Sea diferente O que te afecte Diferente Sí Sí, sí Obviamente uno va madurando En esto En la carrera Actual Como también va madurando Esas emociones Entonces el approach Y la conexión Entre Yo, Gonzalo Mi maduración Y mi trabajo interior Porque Yo en lo personal Tengo un trabajo Profundo conmigo De terapia De autoconocimiento Y eso también Se va reflejando Creo que En el trabajo actoral Y cómo voy abordando Los personajes De chico Pronto no sabía Y me afectaba mucho más Y me lleva a los personajes O sea Siempre te afecta Siempre uno se lleva Algo del personaje A casa Digo Grandes maestros Me han dicho El personaje es En el set Cuelgas el personaje Y te vas a tu casa Siendo Gonzalo No el personaje No lleves El personaje A tu casa Porque De pronto puede ser Un caos Si tienes familia Si vives solo Todavía Pero si tienes familia Novia Puede afectar Tu relación Cómo hay que nivelar Eso Y separar Es inevitable Que si te lleves Algo del personaje Que estés pensando Pero que tratar Que no te afecte A tu vida diaria Cuando estoy creando Un personaje Siempre me cuestiono También Cómo reaccionaría Gonzalo O sea Es el primer Approach Yo cómo reaccionaría Ante esta situación Para encontrar diferencias Para encontrar diferencias Y luego ya veo El personaje De Por ejemplo Rigoberto Rigoberto No soy yo Yo reaccionaría De esta manera Pero Rigoberto Que creció En una situación Totalmente distinta A la mía Económica Sin madre Tal ¿Cómo reaccionaría? Entonces Ahí vas creando Una Sinergia De las dos cosas Y vas explorando Y es donde salen Las cosas Junto con el director Se va manejando Bueno Si súbele aquí Bájale acá Y acabo de decir algo Yo estaba hablando Con un amigo Con Guy Que está en Colombia Un israelí Capaz que lo vi Que es un actor también Guy Davidian Y me decía algo Estamos hablando De juzgar o no juzgar Que sabemos Que el tema Del no juzgues A tu personaje Es algo De escuela básica Dos más dos Son cuatro Asunto vida Es como Digo Hasta qué punto Pues yo tenía Tuve una conversión Ayer con él De amigos Hace mucho honor Eso fue su cumpleaños Y le digo ¿Sabes qué? Guy Últimamente En los últimos meses Yo paso por un par de cosas Muy duras Me di cuenta Cuanto me había equivocado Me di cuenta Cuán egoísta fui Me di cuenta Cuán arrogante fui Con el trabajo Con relaciones Y todo eso Y que le estaba Errando en mi vida Y que nunca había pasado Por tanto dolor Como tan intenso Digo Y cuando estás ahí De verdad Ahí entiendes Como también El dolor De la otra persona Por lo que otra persona Pasó Entonces sabes Que te dicen Uno entiende El tema de no juzgar Pero me puse A ver un poco Para atrás Y me di cuenta Que había juzgado A mucha gente A mucha gente Y él me decía Y eso me hacía Desconectarme Que no lo hacía Con mi trabajo Mi trabajo Era la excusa Para entender Entiende todo Entiende todo Entiende todo Porque es la única manera De conectar Exacto Con el personaje Con el compañero Que tenía ahí Este es un Te sales En la vida también Entonces él me decía Sí Juan Pero sabes que Todos juzgamos Y creo que se necesita Juzgar Yo no puedo confiar En nadie Y ir por la vida Porque hay gente Que sí me puede hacer daño Hay gente que Hay cosas que no están Y digo Tienes razón Yo creo que también Uno juzga Elige compartir tiempo Con alguien Porque hay cierto Uno juzga Como para bien En ese sentido Que esta persona Hay un alimento Hay una admiración Quizá eso es algo También de juzgar Pero ¿Qué pasa cuando juzgas Demasiado? Y en ese sentido El trabajo que tenemos nosotros Para mí fue una gran ayuda Para no Para bajarle Yo también estoy de acuerdo Con tu amigo Porque Juzgar es algo inevitable El tema es Desde qué Foco juzgamos Desde la crítica Porque Juzgar es a veces Preguntarse Y dar por sentado Muchas cosas Está bien que uno De repente Conozca una persona Y bueno Pero desde dónde Y también Cómo lo recibes O sea Más bien Asumir Es lo que está mal Exacto Uno juzga Y luego asume Que eso es Está bien juzgar Pues es la primera impresión Es algo inevitable Pero no asumas Y luego cambiar el foco Y decir bueno Tal vez esta persona Es diferente Y tal vez yo estoy equivocado Creo que también Como el trabajo de personaje Es fundamental Juzgar Pero también es válido Equivocarse Es muy importante Equivocarse Tú te estás dando cuenta Que te equivocaste En muchas cosas De tu vida Y fue reciente Sí Hay mucha gente Que no lo acepta Y que no acepta Que se equivoca Y yo creo que Es muy importante Aceptar Y equivocarse Para hacer un cambio Esencial en las personas Yo muchas veces Me doy cuenta Que me he equivocado Y aceptarlo Cuesta un huevo Pero ahí está el trabajo Aceptar Equivocar Yo me juzgo mucho A mí mismo también Gonzalo ¿Por qué hice esto? Y es inevitable Es que es un pendejo Y de repente No, no, no No es un pendejo Simplemente en esa situación Reaccionaste así Ok ¿Por qué reaccionaste así? Es como empezar A desmenuzar Todo ese Ese primer momento De juzgar Es desmenuzar La situación Para llegar Al corazón Del tema ¿Me entiendes? Tal vez Yo juzgo a una persona Y digo No, este güey Es un galán Que se siente muy pendejo Es un pendejo Sí Y luego digo Bueno, tal vez Yo me estoy reflejando ahí ¿Qué tengo yo de él? ¿Me entiendes? Hablas de ti Sí, sí, sí Entonces siempre Al final somos espejos Hablas de ti Sí, sí, sí Sí, sí Es eso Pero es muy loco Porque a veces cuando estás A mí creo que una de las buenas cosas Que me cuesta hacer Como a todos Aceptar algo Algo bueno Que yo pueda tener Y creo que algo Lo acabas de decir Algo bueno Que creo que considero que tengo Es eso A mí no me cuesta Pedir perdón O aceptar cuando La recontra Que es la mayor parte del tiempo ¿No? Quizá en el momento no lo puedo ver Pero vino un año para atrás Y dije ¿Quién era esa persona? Está cabrón Y cómo afecta eso A la otra persona Pero Pero lo que me Últimamente dije De verdad el sentido De responsabilidad Ya sabes Como responsabilidad Responder algo Yo antes solía pensar Yo no soy responsable por esto O sea Esta persona está teniendo un problema Es cercana a mí Pero está teniendo un problema Ayudo en lo que pueda No hacía demasiado por eso Si está teniendo un problema Es porque esta persona Hablamos Y hoy lo puedo Razonar un poquito más En ese momento Era más que nada emocional Pero Pero uno tiene siempre Una Responsabilidad Sobre uno Y sobre el otro Y eso Uno tiene siempre La responsabilidad Sobre todo En ese sentido Y quizá Suena súper extremo Pero es totalmente verdad Es totalmente verdad Y yo sentía Este problema No es mío Pero en ese momento El problema no es tuyo Pero Estás escuchando A esa persona El solo hecho de escuchar Es una responsabilidad Estás respondiendo a eso Y esa persona Necesita eso No necesita un consejo Necesita que la escuches A veces Entiendo Hay No A veces que No está bueno Hay relaciones que no están buenas Hay cortarlas Lo que sea Estamos hablando de algo normal Sí Pero eso Sobre todo En ese sentido De la responsabilidad Que últimamente Siento muchísimo No como una carga Sino como una motivación A estar a la altura Es lo que me Lo que me acabas de decir Tú te das cuenta Bueno Me comentabas antes de esto No, no lo digas Después de un año Te diste cuenta Acéptalo Acá no hablamos de nada Íntimo ¿Qué estás haciendo? Total Ya Vamos a hablar de todo No, no A lo que voy Después de un año Te diste cuenta De una cagada Sí De cómo estabas en tu vida Sí Es importante Di lo que te dije No, no De cómo terminaste Una relación En el lugar que estabas Sí Que te sentiste muy egoísta Sí Y después de un año Te diste cuenta Que Te daba miedo Que reaccionaste De una manera muy egoísta Y que alejaste a esa persona Y te arrepentiste Porque te diste cuenta Que tenías Enfrente tu vida A una mujer Que valía muchísimo la pena Lo importante Es que te diste Te diste cuenta Creo Y luego ¿Qué vas a hacer con eso? O sea Es lo que yo te decía Y bueno ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás tomando terapia? Yo en mi caso Siempre cuando veo Ese tipo de cosas Es Pido ayuda Uno puede resolver cosas Pero a veces Pero a veces En mi caso Yo creo que necesito Una visión externa Para resolver Esas cosas Yo acabo de terminar Una relación en diciembre Que fue muy dolorosa Para mí Y me costó muchísimo Y yo suelo pedir Mucho ayuda Yo me di cuenta De mis cagadas Una de las cosas Que principalmente Me di cuenta Es Al principio Tiras la culpa La otra persona Tal, tal, tal Le echas la culpa ¿Te pasó incluso ahora Con esa última relación? Claro Lo primero es ¿Un ejemplo? Por ejemplo Pues ¿Fue culpa de ella? Yo estaba muy enamorado Y terminamos Por una situación Que sí Al final Pues Yo creo que Bueno Ella dejó de amarme Lo que sea Pero Hizo las cosas De una manera Muy fea Te lo pregunto Porque no me quiero meter En nada personal No, no, no pasa nada Desde tu percepción Sí Ah, ella Por eso No valgo puntual Desde mi percepción Terminó las cosas muy mal Claro Fue su culpa Porque terminó las cosas mal O lo que sea Si hubiera terminado las cosas Bien hubiera entendido Es válido que se acabe el amor Y todo Sí Había mucha rabia De mi parte Al principio era culparla Culparla Pero al final No se trata de ella Se trata de mí Porque yo dejé que pasara eso ¿Me entiendes? Entonces Al final Si busco una terapia Es hablar sobre mí No sobre ella No voy a terapia Decir Ella me hizo esto Esto ¿Por qué yo no vi Ciertas cosas en mi relación? ¿Por qué no vi las banderas rojas? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? ¿Por qué no hablé como hablé? Y entonces Es empezar a desmenuzar Ese error Mío Para llegar a una raíz Y a una sanación Y no volver a reaccionar igual ¿Me entiendes? Entonces No simplemente Darse cuenta del error Un tiempo después o no Sino ¿Qué haces con ese error? ¿Cómo lo trabajas? Uno Un gran paso para mí Es la conciencia La conciencia es muy importante Y luego ¿Qué haces con esa conciencia? Yo generalmente Busco ayuda De una u otra manera Psicólogo Amigos Psicólogo Mira Amigos Ayuda mucho Libros Pero también para mí Me ayuda muchísimo La terapia Me ayuda mucho Esa visión exterior De una persona Que sabe Que me puede ir guiando A la raíz De esos problemas De otras relaciones De traumas De sistemas familiares Desmenuzar todo Para hasta sanar Sí Y ahora Ya no O sea Si Si te soy sincero Sigue habiendo un cierto dolor Hacia mi relación pasada Hacia ella En cómo hizo las cosas Pero Ya desde otro punto Ya digo bueno Ya Cada quien Sí tal cual O sea Ella habrá racionado Haberá tenido sus razones Y todo Pero lo que importa Es más lo que yo hago Con esas emociones Con toda esa situación ¿Qué hago yo con eso? Tal cual ¿Cómo le doy la vuelta? Y hay algo de eso Eso lo quiero compartir Porque siento que le puede Le puede ayudar a alguien más Me hubiera encantado No sé si escucha a alguien más Hablar de esto Es como Siento Tiendo a racionalizar Mucho todo Ajá Y ese Muchas veces es la ventaja Y eso es Una barrera También Últimamente Lo que pasó era Sentir 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 Era como insoportable Era como que no No podía No podía No podía Mirar una película No podía Le trataba un libro Era Sentir Que se te está Desgarrando O sea Sentir Y hay algo que empieza A pasar En un punto Que No es que No es que llegas A una conclusión Pero hay algo Como un clic Una revelación Que no se puede llegar En mi experiencia Por el pensamiento De decir Hice esto Hice lo otro De repensarlo A veces La terapia Yo también empecé A hacer ahora Hace poco Pero tampoco salió Eso en terapia Pero empezaron a salir En mi experiencia Últimamente En los sueños Empecé a días En la noche Que eran muy claros Muy claros Y estar también Como atento a eso Y después De ese tema De sentir Era Inmediatamente En vez de pensar Como cuando le hice Esto a tal amigo O cuando le hice Esto a mi ex O a quien sea Era Se conectaba Como una imagen De que a otros ojos De otras personas Que había sentido eso Exactamente En ese momento Cuando necesitaban Una ayuda mía Y yo ahí me di cuenta Que yo no estaba Para ayudar Y me di cuenta De lo que va El amor De una manera más completa De que ignorante Uno había sido Pero generalmente Era por el sentir De que hablar con mi papá Que no está pasando Un buen momento ahora Y de escucharlo De ver los ojos Decir Flaco Te juro que ahora No es que te entiendo O sea Yo lo siento Porque Porque sé lo que se siente Esa es la empatía Pero esa es la verdadera Esa es la verdadera Mira que yo Hace años que leo libros Pero Eso te llega Hasta el fondo Hasta el fondo Empatizas con todo Espero que dure Es que al final Eso es la actuación Es que al final La actuación es eso Sí Tal cual Uno puede tener El personaje La razón La razón Siempre es de acá Pero no puedes conectar En las ideas No conectas Cuando conectas En la empatía Sintiendo el dolor O la emoción De la otra persona Es con donde conectas Con otra persona Donde te pones En sus zapatos Y es donde entiendes Entonces Yo creo que Los buenos actores Son los que son empáticos Con el personaje Con los otros personajes Que están ahí Pero eso yo también Me lo llevo A mi vida privada A lo personal Como soy empático Con mis otras parejas ¿Me entiendes? O sea Yo pienso que he sido También muy No he sido empático Con ciertas personas Porque yo estaba Cerrado emocionalmente Por miedos Por cosas Y en mi razón En mi razón Justificaba todo Pero cuando me pasa Y me pongo del otro lado Acá se da el punto Sí Siento la empatía Y digo Wow ¿Dónde estaba antes? ¿Y dónde debo estar? O sea Estoy trabajando Para ser más empático Y menos racional Tampoco voy a estar abierto Así en el corazón Siempre O sea Yo con mi última relación Me dolió tanto Que dije No vuelvo a abrir Con el corazón O sea Ya Estoy cansado Que me hagan mierda Cuando me enamoro Sí Y lo hablaba Con el Con el psicólogo Y me decía ¿Pero por qué Cerrarte de nuevo? ¿Te gusta Cuando abres el corazón? Yo sí Es mi mejor estado Cuando estoy enamorado Cuando estoy Abierto Me dice ¿Por qué cerrarte? Simplemente Se me ha reservado Pero no te cierres Porque uno tiende a Le pasa algo malo Se cierra Y no lo vuelvo a abrir No, no Seguir abierto Seguir vulnerable Siendo empático Nada más Con un poco más De filtros ¿A quién abres? ¿Me entiendes? El corazón de esa manera Y es inevitable Que te lo vuelvan a romper Tal vez Pero ahí está la madurez Ahí está la experiencia Ahí está el trabajo Que hace uno Tal cual Pero acabo de decir Algo que le dicen En punto Y me quedo Porque es tan real Uno habla Como de la empatía De ser empático Con el otro Como si fuera Un speech De que uno es Buena buena persona Pero no es eso Para nada Y estamos hablando De que la cagamos Tantas veces Y en el momento Como que no te das cuenta Ya sabes No te das cuenta Y lo que me pasó a mí Hace muy poco Era que me Me di cuenta Entre muchas otras cosas Que eso que yo había construido Como una especie de seguridad Como para seguir adelante Se había transformado En un egoísmo Que mi vida se trataba de mí Y sobre todo En nuestra profesión Claro Que era Buscar el siguiente trabajo Leer el siguiente libro Hacer el siguiente viaje Para estudiar En Estados Unidos O en México O donde sea Como que todo se centraba En ese sentido Y cuando las cosas empezaron A caer En el tema laboral Y yo en ese momento Ya estaba en una relación Yo me sentía Que estaba tambaleando Sentía que mi personalidad Que me sentía De seguridad Y sin dar Me di cuenta ahora Que decidí volver A decir No Este es el foco No No te vayas ahí Porque tenía Porque tenía pánico Porque tenía pánico De que tú sientes Que estás construyendo algo Sobre todo Cuando sales de un país Al otro No y sobre todo Porque te funcionó Que estuvo bien Exacto El tema es cuando te funciona Y está bien Ser de cierta manera Un tiempo Porque te funciona Pero no siempre va a ser La misma meta No siempre va a ser El mismo camino Siempre hay que estar cambiando El problema es Llega esta tercera persona Y dices No, no Me está quitando Mi foco Esto me ha funcionado Y sientes que te va a quitar El del camino De lo que te funcionaba Y de lo ya conocido Sí Eso es egoísmo O sea ¿Qué vas a dar? No lo quiero simplificar Pero eso es lo que voy a hacer Es que la mente Empieza a justificar Cosas En el momento Para que uno Entienda Que no Esa es la decisión correcta Esa es la decisión correcta Y la mente hace eso No, no Me estoy alejando De esta relación ¿Por qué esto? ¿Por qué me vas a sentir algo? ¿Por qué la comunicación? No sé qué Después uno Pasa el tiempo Y se da cuenta Que en ese momento No hizo lo mejor Porque no tenía las herramientas De comunicarse De una buena manera Con esas personas Bueno, es decir ¿Cuáles son tus valores? Perdón Yo te siento de esta manera ¿Qué necesitas? De verdad Pues yo también me siento así Y así tantas cosas ¿Qué visualizas para un futuro? ¿Crees que somos un equipo Nosotros o no? ¿Entramos ahí? ¿O no? ¿Te aburre? No sé Eso Pero eso En ese sentido A mí Me vino Por el sentir El sentir El sentir Y ahí me empecé A dar cuenta Ahí sí Empecé a sacar un poco De conclusiones De que en mi mente En ese momento En el pasado Que era ese presente En mi mente Yo estaba justificando El por qué hacía Lo que hacía Y estaba bien Entonces por eso A veces uno dice No, él es empático Él es menos simpático Pasa que hay que entender El momento Donde está esa persona Y generalmente No lo hacías por maldad Hasta que no estás Arrodillado De dolor De decir Ahora entiendo Que hay muchas historias No sé La literatura rusa O el tema No sé Las religiones Asocian este tema Del dolor Y el sufrimiento Con un tema De un gran cambio Que uno dice Una frase Totalmente trillada Pero para muchos De nosotros Muchas veces No digo que sea La única manera Pero es la manera Más directa De de verdad Hacer un cambio Si no me hubiera Pegado la cabeza Contra la pared Mucho más fuerte Y no me hubiera dado cuenta No me hubiera dado cuenta Para mí lo importante Es Bueno Viste un gran paso Pero lo importante Para mí es En ciertos momentos Sí Lo que me funciona Me ha funcionado Por cierto tiempo Pero Eso Lo vas a llevar A ese camino Toda la vida Y hay gente que lo hace Para mí ahora Es entender Porque a mí me ha pasado Que siempre es bueno Parar Y recalibrar A ver ¿Dónde estoy ahora? La situación ha cambiado Yo ya he cambiado Tengo una nueva pareja Ya tengo 39 años Ya no puedo tener El mismo Motor La misma energía La misma forma Tal cual Pero hay gente que sí lo hace Y se va por la vida Y yo soy así Y esto es lo que me ha funcionado Por eso para mí Me funciona siempre Tener esta persona Como un terapeuta Que es un punto de Donde puedo calibrar Donde estoy Y también esa conexión Conmigo Y en eso A mí los viajes Solo Me ayudan muchísimo Los viajes solo Es donde me conecto Conmigo Ahí estoy Fuera de Mi círculo social De mi país De todo Conmigo Con mis pensamientos Con mis inseguridades Y ahí es una Es donde Yo Gonzalo Amo viajar ¿Por qué? Porque es donde Gonzalo se recalibra Donde estoy parado Es donde estás Vulnerable En un mundo En un país Con otro idioma Y eres tú Y es ¿Quién soy yo? ¿Soy yo mi trabajo? ¿Soy yo el actor? ¿Soy yo ante mi familia? ¿Soy yo ¿Quién soy? Y ahí me doy cuenta Que soy mucho más ¿Me entiendes? Porque uno se queda En la zona de confort Soy el actor Lo que ven mis amigos Que soy Lo que ven mi familia Que soy Lo que ven mi novia Que soy Pero cuando estás solo En un país distante Es ¿Quién eres? Sí Hay algo en el sentido Eso también te quería preguntar ¿Qué pasa cuando estás fuera? Porque yo lo trato de hacer Como donde estoy hoy Por ejemplo Hoy estoy en la Ciudad de México Salgo a caminar Pero hay algo Es verdad Hay algo del viaje Que el lugar físico Que estar en otro lugar Donde tú no vives Nadie te conoce Te pone En otra No sé cómo describirlo En otra mentalidad De que hay cierta distancia Entre uno Y su vida En ese lugar donde estaba Y a uno Dices Ah Ahora Y a una como De repensar quizás Ahora Hablo del viaje No turístico No como turista Sino como viajero Sí O sea Dame un mate Que no es un No es un ¿Cómo? No te hagas el boludo Está muy bueno No te quería cortar A ver No turista Hablo del viaje En el sentido De conectar En un país distinto Y sentir La vulnerabilidad Ahí si reaccionas 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 de verdad No estás como Ay me van a ver Porque soy actor O mis amigos Que van a pensar de mí Es Sinceramente Es como conectar Quiero ser esto ¿Cómo reacciono en verdad? Es como Cuestionarte todo Nadie te conoce Eres un cero De la izquierda Para todo el mundo ¿Cómo? Tu approach Con un desconocido Platicar con gente De una nueva cultura Tu visión del mundo Cuestionarte todo A mí es lo que me funciona En el viaje Esa magia Y esa adrenalina De lo nuevo Y cómo me ayuda a mí A verme En el mundo Porque bueno Ahora tú ya estás Y tienes varios años Acá en México Ya tienes tus amigos Ya tienes tu departamento Ya tienes tu círculo Siento que mi casa es acá No es que me siento Ya estás en un lugar Pero salte Ahora te vas a Nueva Zelanda A Sudáfrica Solo Con una maleta de la mano ¿A dónde voy? ¿Dónde cómo? ¿Cómo conozco a las personas? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono Ante ciertas situaciones? Todo es nuevo No tienes que Quedar bien Ante alguien No tienes que Hacer algo por alguien Es Sinceramente tú Cómo reaccionas Ante las situaciones del mundo Entonces es donde Te vas cuestionando Muchas cosas Yo hice un viaje De siete meses Solo Al sudeste asiático Y me cambió la vida Me cambió la vida Está bueno Nunca fui así Me cambió la vida Nunca había viajado Tanto tiempo Solo ¿Qué? Cuando tú dices Me cambió la vida Es que es complicado Ponerlo en palabras Yo lo sé Yo lo sé Pero Cuando tú dices Me cambió la vida Inténtalo bajar Simplemente de darme cuenta De realmente lo que soy ¿Quién es Gonzalo? Fuera Gozar la cara La puta madre Ya me lo tocas Yo te voy a decir ¿Quién es Gonzalo? ¿Quién es Gonzalo? Comente esto Y te digo El que deja un afajor Y no le da una mordida A ver A ver No sé lo que Te vas a decir George Para ti Ve esa cara Como te mira Que no tienes Al pavo Está buenísimo Me olvidé lo que iba a decir Yo también Pero Como y sobre el chocolate Se te sube al cerebro Ya sabes El placer Hasta la glándula piñal Así ¿A qué te refieres Cuando te diste cuenta Quién eres? Como de prioridades Como De todo De todo Es que hice muchas cosas Aparte que Me conectaron a mí Estuve meditando En un monasterio En Tailandia Que la meditación Haciendo el Vipassana Que la meditación Ya es De por sí Algo súper fuerte El Vipassana Es algo ¿Qué son? ¿21 días el Vipassana? ¿12? Estos fueron 12 días Contame un poquito Como es para Compartir el Vipassana Llegas a un lugar Te quitan todas tus Personas Toma que te veo Como un tipo Caballo Sí La combinación La combinación Es brutal Una hora Estás perdiendo Esa sensación Y ahora entiendo Es que hablo O disfruto ¿Qué hago? Pero el sentido Es que Yo te quiero Hacerlo como Más pueda Para que vos disfrutes Esta conversación ¿En qué estaba? El Vipassana El Vipassana Llegas a un lugar Llegas a un lugar a meditar De 10, 12 o 15 días Te quitan todas tus Percedencias No libros No teléfono No nada Te vistas de blanco Lo que haces es meditar De 4 de la mañana A 8 de la noche Desayunas a las 6 de la mañana Comes a las 10 de la mañana Y no hay más alimentos ¿Para qué le llamas? Meditar de las 4 de la mañana A las 8 de la noche ¿Qué es eso? Sentarte A un lugar A meditar ¿Estás todo el tiempo Sentado en un lugar O te puedes parar? Bueno Hay dos tipos He escuchado de unos Vipassanas Que es todo el tiempo sentado No, el que tú hiciste El que yo hice Era sentado Empezabas con un reloj Sentado 15 minutos Sentado, meditado Sonaba la alarma Y luego era Walking Meditation Una meditación caminando Activa Pero a caminar De una forma muy lenta Y era Estar sumamente presente ¿Me entiendes? Sentir la sensación del suelo La respiración Y cada día Iba aumentando Empezamos con 15 minutos 15 minutos sentado 15 minutos parado Suena la alarma Otra vez 15 minutos sentado Suena la alarma 15 minutos de pie Todo el tiempo Meditar, meditar, meditar Al día siguiente Son 20 minutos Luego 30 Luego 35 Luego 40 Luego 45 Así Hasta una hora sentado Luego ya una hora La meditación De caminando Pero llegas a un punto Que Cuando estás caminando Una hora Después de varios días Haces como casi Una Un caminar Como el teatro ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el kabuki? No El teatro japonés El que apenas Los ves que se mueven Sí, sí, sí No sé el término Pero sí Bueno Parece que no está haciendo nada Y pues se está moviendo En un espacio de 5 metros Caminabas 45 minutos avanzando Metro y medio Era todo con una lentitud Era una cosa loquísima Donde Los niveles a donde llegabas Ahora Nada fácil Es de las cosas más difíciles Que he hecho en mi vida Puede ser que Con todo Puede ser que no hables con nadie En esos días No hables con nadie 12 días no emites un sonido No, perdón No Si hablas 10 minutos Con el Abad Con el monje superior del lugar Para Decirle tus dudas Que te dé recomendaciones Solo 15 minutos Nada más ¿Qué determina esto? Abad No, no Pero le dices Ya no aguanto ¿Qué hago? Me pierdo Tengo estas sensaciones Y te ayuda Te da cierta guía Es con la única persona que hablas Es en silencio Ni contigo Ahora ¿Qué le pasa a tu cabeza Después del segundo Tercer Cuarto día? ¿Hace más ruido? ¿Hace más ruido que nunca? ¿Al no poder hablar? Al sexto día Fue el más difícil Sexto Séptimo Me entró como un Rollo de Panic attack A mí Pero yo vi gente Desde el tercer día En el espacio Donde estaban meditando Que se paraban Y empezaban a gritar What the fuck What am I doing here Y salen Y se van Y no aguantan ¿Y para vos? ¿Por qué decís Panic attack como? Yo Empecé a cuestionarme ¿Qué hago acá? ¿Necesito salir? Había una necesidad No, no Sin poder hablar Para mí O sea Necesito salir de aquí Estoy perdiendo el tiempo Hubo como un cortocircuito En mi cabeza Tenía una sensación Y una urgencia De dejar Eso que estaba haciendo De salir Era mi mente Que quería seguir Recuperando el control Porque creo que Era una lucha Entre Yo controlar mi mente O la mente me controla a mí Y en ese momento Es cuando más me di cuenta Que el poder que tiene la mente Es sobre uno O sea El poder que tiene mi mente Es sobre mí O sea Yo estoy meditando Y me quería sacar En todo momento Tengo hambre Tengo hambre Piensas en sexo Piensas en miedos Piensas en tu papá Y te saca todo el tiempo De la meditación Y tú es Volver A estar presente Y la mente Es tan poderosa Que me quería sacar Quería tener el control de mí Dicen que Porque yo tengo un amigo Que uno se confronta Con muchos miedos Todo Pero en qué Miedos Para vos ¿Cómo fue? O sea Son recuerdos del pasado Recuerdos del pasado Temas de tu familia Pensaba cosas de mi papá De mi mamá De mi familia De mí De exnovias Piensas en todo Es como un resumen de tu vida Estás en silencio Horas Y horas Y horas Solo contigo Con tus pensamientos Y con estar presente Pasa todo por tu cabeza Todo Y al principio Para mí era como Si tuviera una gran neblina Y mucho ruido en mi cabeza Y al paso de los días Todo eso se fue aclarando Hasta que ya tenía Una claridad mental Y mucho menos ruido En mi cabeza Fue como Desintoxicarme la cabeza Y la mente Y esa claridad Viene un poco de Dejarlo pasar O viene de De llegar a cierta conclusión De decir Ya sé por qué hice esto No lo voy a repetir Es que lo importante Uno llega a conclusiones Pero a la vez Lo que te dicen es No te aferras a ninguna De las ideas Porque si no Es otra vez Es la bola del nieve Que se va creciendo Y ya de ahí Piensas en tu papá O tal 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 De ahí tu mamá Y ya estás haciendo Todo menos meditando Y es No pensar en eso Y dejar que pase Pero a la vez Tienes conclusiones De tu vida Es muy extraño Como decirte No piensas en eso Pero a la vez Lo piensas Y a la vez Llegas a conclusiones Es que es lo que yo Estaba intentando decir En el sentir Que uno puede hacer Más conexiones Claro Que tratando de pensar Exacto Te quiero compartir algo Me hiciste acordar Un día Estaba leyendo un libro Biografía de un chogging Una de etapa azul Grande Es como un clásico Lo empecé a leer Porque vi que Steve Jobs En su funeral Cada invitado del funeral Él dio ese libro O sea Yo estaba muerto Pero se ve que Pero que escribió A cada invitado La persona que asistía Un libro Que era este libro Biografía de un chogging De Chogrananda Soy malísimo O sea Le dio el libro Cada uno de los invitados Del funeral Me imagino que habrá sido Cada uno que venía Del funeral Le daba un libro Y era este libro Hablaba del Kriya Yoga Kriya Yoga Kriya Yoga Kriya Yoga ¿Qué carajo? No lo sé Y voy a ir a vuelta A comer algo Y me cruza una persona Que tenía todo el prototipo De una persona de la India ¿No? La barba Todo Y le digo Entonces la foto del libro Era como muy parecido Entonces le digo ¿Qué es tu primo? Así como Te estás jodiendo Sí, le dije eso Pero como para romper el hielo Rijo de puta Entonces me miró en serio Se le dije para romper el hielo Estamos ahí en la Roma ¿No? De un carrito De sándwich vegetariano En la calle Y se rió No sé qué Pero me dio medio serio Y se rió Me entendió Sí, sí, sí Y me dijo No, de hecho mañana Yo era el momento Que me lanzaba más Sí, sí Ese fue el año pasado Que empezó todo este cambio Yo nunca hubiera ido Mañana vamos a Puerto Escondido A la playa A hacer un retiro De Kriya Yoga Tres días Y le dije ¿Hay un lugar más? Y me dijo Sí Me estás jodiendo Al otro día Es que así es la vida Bien Así es Pero así es Pero yo no actuaba así antes Antes Algunos cosas Pero acá era Sentía ¿Ves? Cuando ves las señales Si uno interpreta Digo Si estás mal En el momento que estás Porque estabas actuando De esta manera Ni en pedo hubiera ido Y de hecho tenía miedo De decir Como si no Hubiera dicho que no Sí 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 Bueno Que bueno que me dijo Él eso Y no me dijo otra cosa Porque si no hubiera sido ¿No? Me dijiste ¿Quieres venir esta noche? Sí Me hubiera ido mal Pero Bueno, bueno Hay formas también Un retiro Ven a mi casa Te voy a dar un masaje Especial Yogi De hecho que no Y dale Bueno, puede pasar Te han cambiado la vida Y de ahí No, no hay más No Escucha Y Entonces Sentí este miedo Y dije Bueno Sí, vamos De hecho me llevé un casting Al otro día Ya estaba en el aeropuerto Y dije No voy No, no, no Digo Es casi súper importante Hablo con la agencia Y le digo Y me dice Juan, eso es súper importante Era como un callback Una serie Digo La verdad Tomé esa decisión Estoy en el aeropuerto No lo voy a hacer O sea Ya no tengo esa agencia Pero me terminaron diciendo Bueno, si no te importa Y le dije Perdón No me entendieron Me fui Llego a Puerto Escondido ¿No? La historia más o menos La quiero cortar Porque es larga Pero llego a Puerto Escondido Y no conocía a nadie Una casa súper linda De Airbnb Y en la playa Hermoso Entonces llego Y hay una persona Que viene en un taxi Y le digo Primero no sabía Ni la dirección Del lugar donde iba Entonces le digo ¿A dónde voy? Y yo me estaba Al aeropuerto Me dice No, no está la dirección Pero dile que es la casa De los nopales Verdes O algo así Entonces yo llegué Al taxista Después del aeropuerto Por el aeropuerto Escondido Caminé Y le digo Voy a la casa De los nopales Ah, me digo Sí Me llevo ahí Llego Y sale un tipo Que no era él Era otro tipo Me dice ¿Tú eres Juan? Ah, sí Vente Dejo las cosas ahí Y empezaron a hacer Una sesión De algo Era nada más Él con otra persona más Otro Un chico Acá de México Y si vamos a hacer Una sesión ahora Si quieres Vete como A la playa Lo que tú quieras Vente más tarde Para que conozcas a todos Me voy a la playa Estoy ahí un rato Llego Bueno, al final Me cruzó otro amigo Fuimos a comer Fuimos a tomar algo Me aparecía A la una de la mañana Otra vez en la casa Borracho No borracho Pero estaba como cansado Había tomado también un poco Llego a la una de la mañana No había nadie O sea Pero no es que O sea Mi impresión fue No hay nadie Habla puerta oscura Y veo mi mensaje Porque no había Dice mi teléfono Veo el mensaje Y decía Juan Tú prefieres No hay problema Si tú compartes Era en inglés Entonces compartes La habitación Y después había Había otro mensaje Que decía ¿Estarías dispuesto A compartir la cama? Y yo dije ¿Dónde me metí? Conmigo Era de una Era de una chica Este mensaje No una americana Era todo en inglés Ah Que yo no podía No era con el No no O sea Ya está Era A ver Era ya un grupo de Whatsapp Pero esta chica Claire Era la que me mandaba No sé por qué mensajes A mí Era ella la que se encargaba Y te dijo Conmigo No 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 Pero nadie me conocía Nadie me conocía Entonces El último mensaje Dice Cuando vengas Tu habitación En la que está En el segundo piso En la puerta izquierda Sí Entonces yo voy Todo sucio No me digo Me tengo que bañar Además el mensaje decía Empezamos a las 4 de la mañana A meditar Y yo decía Ya eran la una Yo decía ¿Qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué dices que sí? Vivo la mente ¿Por qué? Sí, sí, sí Entro a la puerta Y digo Por favor que no haya nadie Por favor que no haya Quiero compartir mi cama Ah, sí sea Bueno, sí está Claro Ella Pero no El maestro yogui Soy bien iluminado Gracias Steve Jobs Y no sabe Bueno ¿Qué es lo que digo ahí? No La cama Sola para mí Ah bueno Una habitación hermosísima ¿No? Duermo ahí Me levanto En dos horas Y media Tres y media Me fui a bañar rápido Sí Me acuesto Tres y media Me levanto A las cuatro Tenemos que estar en el techo La cama Sí Así Yo no tengo un cambio Y tengo mucho tiempo No tenía ni idea Qué vamos a hacer Ahora ya habías leído el libro Ya sabías un poco De lo que iba Pero no decía De lo que iba El Kriya Yoga Y por el libro Iba a la página No sé 50 Un libro que tiene quizá 300 Ah no No tenía ni idea Era más la biografía Del viaje Este tipo Que lo recomiendo muchísimo Por muchas cuestiones Llega a muchas dimensiones Pero no me quiero leer el tema Lo posamos en el libro Cuestión A las cuatro Había Estaba la habitación de al lado Ya era de noche La habitación de enfrente Y había otro piso abajo Nadie me conocía a mí Salvo este gurú Y el otro tipo Que me había visto Entonces había Dos Tres chicas más Entonces Abro la puerta ¿No? Ah no había nadie A lo mío Pero enfrente sí Entonces estaba una chica Le digo Hola Se dio vuelta Y empezó Como a gritar Claro Porque no me conocía De asusto Ah de asusto Y le digo Soy Juan Soy Juan Soy Juan Soy Juan Y hablaba en inglés Entonces empezaron a salir Todos de las habitaciones Y digo Hola, hola, hola Soy Juan Bueno y ahí empezó la aventura Qué entrada Claro, qué entrada No El egocéntico Era que todo el mundo Seía Juan Sí, sí, sí Bueno Pero cuestión de esto Al punto que me había olvidado Era que quería llegar Al tema del sentir En un momento Kriya Yoga No sé exactamente lo que es Pero mi experiencia Fueron tres días muy intensos Era mucho movimiento Con el cuerpo Y respiración Yo me acuerdo Que un ejercicio en particular Era hacer este tipo Ocho Así Así Respirando de una manera De la black man No sé qué En un momento era Claro, si tú haces esto Así Con los brazos estirados Por diez minutos Sí, sí Tuvimos veintitrés O treinta y dos minutos Ahora no me acuerdo Porque lo vi después Sí Pero no me había pasado Fue como la ayahuasca Por un momento lo hice Como esa sensación Digo, creo que hoy se puede llegar A lo mismo Sin tomar nada Y que es real Sí, sí, sí En un momento Yo sentía que los brazos Me ardían De dolor ¿No? Estaba arrodillado Así en el piso Haciendo pa, pa, pa Entonces El tipo me dice Juan Acuérdate De por qué Estás acá Acuérdate de por qué Estás acá Pues ya empezaba A hacer esto Estiro los brazos Y acuérdate De por qué estás acá Entonces me dijo eso Y estiraba los brazos Y seguía Con más velocidad Era un momento En un momento Que se sentía Que se prendía fuego El brazo Los brazos Los hombros Sobre todo Sentí como un hormiguero Como los tienes dormidos Así como nada Y en ese momento Unos segundos después Sentí como ¡Pum! No sé qué sentía en el pecho Y empecé a llorar Pero con una angustia Pero no me acuerdo Era como Era un bebé Un niño No sé ni de dónde venía Y en ese momento Eran visiones De personas De ex-relaciones Que yo había terminado O que habían terminado Conmigo Como de los ojos De estas mujeres Y también de los ojos De mi mamá De los ojos De mi papá En un momento Y me di cuenta De un miedo Súper profundo Que tenía Que era el miedo De abandono Que lo intuía Pero dije Esas son las cosas Que me imagino Están tan inconscientes Que a veces Ni en terapia Lo puedes resolver O el tema de escribir Te puede ayudar un poco O el tema de pensar Que no tienes ni idea Por qué Hiciste lo que hiciste Y en ese momento Quizá para esas personas Es como No la amaste demasiado Pero en realidad Tú sí Y tenías un carazo Y un miedo Y ese es el trabajo De cada uno Para no lastimarse Ni a uno ni al otro Pero Pero qué complejo Que somos Tu experiencia fue El cría yoga Ahora Y seguiste resolviendo Ese tema Después O sea Te diste cuenta Me di cuenta Pero ya Había tenido una sesión De ayahuasca Hace unos años atrás Que también ayuda Que ayuda muy cabrón Mucho Muy cabrón Se destapan cosas Y me mostró algo Algo muy parecido Sobre todo Con la figura paterna De que no es Típico De que tu papá Trabaja mucho Y no está Y uno siente Que te abandonó Porque el niño No se da cuenta Que el papá Está trabajando Para darte de comer Claro Pero Pero supuestamente Lo que pasa Es que la visión Sigue siendo la de ese niño Que sigue Dolido Sigue dolido Y quiere tener esa tensión En la otra persona Sea en la pareja Sea en el trabajo Todo eso Y cuando uno discute No discute de uno Sino que discute En realidad Lo que le duele Es al niño Que todavía no se siente visto Y está buscando Sentirse visto En un lugar donde No es correcto Y la otra persona Que eso me pasó Con la carrera Me ha pasado con relaciones Hasta que empiece a trabajar Todo eso Por eso hoy Volvemos al círculo Que te preguntaba Que yo hoy por hoy Siento cosas muy diferentes Y fui cambiando mucho Bueno explico el trabajo Porque eso Porque Hay cosas que no son tan Inconscientes Y todo eso Pero Pero si La ayahuasca también También esto Bueno que me mostró Como ese miedo El abandono ¿Cómo se trabaja? Eso para terminar No lo sé Pero Pero Por lo menos Me pasó de reconocerlo Y por lo menos Me pasa ahora De que Cada situación Donde yo me veo Con esa sensación O ese miedo De que hay alguien O me está abandonando O yo estoy abandonando Por un término O algo que no está sucediendo O un casting Que no estoy quedando O una situación Que la sensación Se despierte Que Ver a eso Por lo que es Y no irme a No sé A eso no está funcionando Me tengo que dedicar A otra cosa A no ser tan extremista A no salir tan Lastimado Tratar de ver algo Por lo que es de verdad Que suena súper simple Y lo es Pero hay que Hay que sacarse De muchas cosas Que tenemos Que nos hicieron Como somos Para ver Esa cosa Como es Y creo que Ese es el Es el trabajo Bueno A mí también Las medicinas O esos momentos La ayahuasca El peyote O ciertas cosas Me ayudan a Darme cuenta Sacan Como sacar la basura Y darte cuenta De esas cosas Que tienes Pero sobre todo Es El trabajo Que haces después Con eso Entonces Porque para mí Es darle una continuidad A mucha gente Creo que Nomás hace la ayahuasca Y bueno Ya No Tanto cual Si no Con eso que viviste Con eso que viste Que sacó De la terapia De tus experiencias Haciendo este yoga La ayahuasca Es la continuidad Que le das a eso Porque se puede perder Uno lo ve Y lo deja ahí ¿Me entiendes? Porque me ha pasado Creo que la vida Es muy sabia Y te lo pone otra vez Y te lo pone otra vez Entonces Hasta que lo trabajas Hasta que lo trabajas Y lo sacas de raíz Es donde se resuelve Y ahí está la chamba O no sé si se saca Porque no entiendo Se acomoda O quizás sigue estando ahí Y el dolor sigue siendo inmenso Pero a uno Siento como Mis sensaciones Como que uno se corre Y ya no es esto Manejando Si no Uno lo puede ver Y sabe que está ahí Y es como que siento Que lo puedes manejar Un poco más Y decir Ah Puedo ser este O vos Tranquilo Sí Me puedo caer de risa Porque estoy pensando Ah Estás pensando en eso Estás juzgando otra vez Exacto Ah te sentiste No sé O no es esto Porque no Es como que hay cierta distancia Que es lo que tú estabas diciendo Un poco hoy Cierta distancia No sé en qué momento No sé en qué momento lo dijiste Que hay cierto distanciamiento De que no es que el impulso Exacto Que si tengo hambre Quizás no es que me quiero Dobar de salfajor Sino que hay gente que dice No tienes hambre Respíralo Espera un minutito Pero para que no te llenes de impulso Todo el tiempo Exacto Y creo que es lo que decías hoy De la mente De no reaccionar a lo que se hace Y pasa Accionar tan rápido Sí Ahora lo interesante Es ver Que no te has visto Después de estos cambios De ayahuasca Lo que te pasó Cómo eres actualmente Después de eso Porque si hay cambios Sí Es inevitable Es inevitable Y es bonito Es muy bonito Yo me he encontrado En otra situación De este enero Ahora Actualmente De como era antes Entonces Está padre Esa maduración Ahora Personal Y emocional Y cuando lo pones en el trabajo Sí Siempre pasa eso Sí Sí Entonces Siempre pasa Es lindo eso Sí Es verlo Es sentirlo Sí Es decir Ah Estoy encontrando otras cosas Es lindo Es lindo Sí Y está interesante Quiero ver cómo Cómo Espero que trabajes pronto En algún proyecto Y ya me platicarás Es como Desde dónde Es como que cada vez Siento que tiene más profundidad Eso que haces No por el hecho de ser profundo No No No, no Pero No sé Porque es muy sutil El cambio Pero lo notas en el hacer Exacto Gonzalo Fuimos al carajo Perdón ¿Por qué? No sé ¿Te gustó esta conversación? Sí, bastante No, no, no Escucha Tengo que preguntar un montón de cosas Pero no va a entrar todo acá Pero hay algo ¿Vos tenés un rancho? ¿Tiene rancho tu familia? Sí Mi familia tiene un rancho Rancho que es tipo campo Rancho es lo que llaman La finca La finca Caballos Animales Caballos, animales Verde Bueno, es más deserticón Ahora está verde que hay lluvias Pero sí Tierras, sectarias Y animales ¿Vos naciste en Guadalajara? Guadalajara ¿Nunca fui? ¿El rancho está ahí? ¿En Guadalajara? No, está a una hora y cuarto de Guadalajara En los altos de Jalisco Los altos de Jalisco Y yo nací ahí O sea, yo desde chico Este rancho Tengo contacto con los animales A la finca Los toros Los caballos Los gallinas Todo Cuando gustes, hermano Hay mucha gente que me dijo Cuando si vas a Guadalajara Ahí te vas a ver un tiempo No sé por qué Es lindo ¿Es por el tequila? ¿Es por el mezcal? ¿O es por otra cosa? Por las mujeres Son bellas Por las mujeres Son guapísimas Y el tequila ayuda No, no De Guadalajara Son las mujeres bellísimas Aparte es una ciudad muy linda Tiene mucha onda Sí Este Cuando gustes Vamos a Guadalajara Sí Y aparte la comida Te vas a enamorar de la comida Me dijeron Yo tengo una limitación Porque es como comida vegetariana Pero bueno Bueno Ahí está Ahí también Ya sacamos la vuelta No, te quiero preguntar esto ¿Por qué? Porque yo siempre tengo esta fantasía Yo soy de una ciudad muy chica En la Argentina Que hay mucho campo alrededor No es que mi familia tenga campo Pero estás cuando estoy en la casa Con un gran jardín O amigos que tienen campo Y siempre para mí fue una Cosa Ahora van pasando los años Y decir Gracias Estamos compartiendo por favor Y decir ¿Será que en algún momento Quiero hacer el balance De Vengo para acá O otro lado O allá Hago un proyecto Y me vuelvo seis meses Y tengo una vida Más tipo de campo Más de Trabajo a la tierra Más que Porque no sé si vos vas Para ese lado A mí me encantaría O no No es En la pandemia Estuve viviendo mucho más ahí Porque Que decía Me quedo en el departamento En la Ciudad de México Me voy A mi rancho Manejo Y allá Caballos Cero cubrebocas Campo abierto Naturaleza Me pongo a trabajar en el campo Me encanta Y me di cuenta Que Es algo que había perdido Siempre me ha gustado muchísimo La naturaleza El campo Y a través de los años Lo dejé de hacer Cada vez visitaba menos mi rancho Y ahora que estuve Más días ahí Me di cuenta Que Es algo que me gusta Y que sí me gustaría Un plan a futuro En ese lado ¿Cómo qué? Pues Tener una casa de campo Y estar mucho tiempo ahí Por temporadas Sí Y Y luego venirme A trabajar por un proyecto Y tener Como un Departamento de la Ciudad de México Y tener Campo Yo quiero que mis hijos Estén en contacto Con la parte De la naturaleza Y los animales Creo que es fundamental ¿Cómo te llevas con esto? Porque No es que me está pasando a mí Pero hay algo que me empieza a pasar Yo cumplí 33 ahora A ver ¿33? ¿No eres más grande? Yo me veo más grande que vos Sí, sí, sí Estoy yo a mierda Pero Perdón Un poquito Un poquito Pero ¿Qué te pasa? Yo me empecé a preguntarme Che, ¿quiero una familia? Y me parece que sí Quiero ser padre ¿Cómo lo ves? Una cuestión ¿Tenías cierta presión Por la edad? ¿O por la mujer Que todavía no está con vos En el sentido Para el equipo? Sí Sí me ha entrado Cierta presión Me he dado cuenta Que Sí quiero familia Obviamente ya Estoy a punto De tocar los 40 años Sí Y sí me he cuestionado Mucho De ser papá Yo Con mi Pareja pasada Quería Yo Mi plan Era un proyecto Yo estaba enamorado Hasta el todo Era un proyecto De familia Ya O sea Hijos Un futuro cercano Y todo Pero también Me doy cuenta Que No es No voy a apurarme A ser papá Por ser papá Sino Lo que estoy buscando Más que nada Es A tener La pareja La que va a ser La madre De mis hijos ¿Me entiendes? Porque esté yo Con ella En algún momento Me pasa algo Nos divorciamos Ella va a ser La madre De mis hijos Siempre Entonces Hasta que llegue Esa mujer Creo que Me encantaría Y eso En eso No hay prisa O sea Va a llegar Me gustaría Si llega bien Y si no Pues Tengo una vida Bien Solo Sí Pero sí me gustaría Tener Por lo menos Un hijo O una hija Claro No tal cual Pero te preguntaba Porque te digo Perfectamente Pero creo que Hay algo que cambia No es como La urgencia De eso Cada uno lo vive Diferente Pero más que nada Es A mí no me había pasado Nunca hasta ahora Empezar Ok Si me pongo En pareja otra vez Creo que esto va a entrar En la conversación Y ahí es toda otra cosa Porque son los valores De esa persona Dónde quiere vivir En el futuro Es que también No es con Que estés en pareja Sino quién es tu pareja Porque puedes estar Con una pareja Que también digas Tal vez con ella no Como estás atado De por vida No Atado por vida O tal vez no te encantaría Que sea la madre De tus hijos Es algo que se siente Creo que va más allá O sea Yo tengo las ganas Pero debo Ser consciente De que no solo Por querer tener Un hijo Voy a traer un hijo A este mundo Con cualquier mujer Sino Esperar Por lo menos A sentir eso Y escoger bien Quién va a ser la madre De mis hijos O de mi hijo Tal cual Pero ese es el tema Porque nunca Me ha pasado Hasta ahora Y es algo Que empieza a pasar Como hombre Yo con los hombres Yo tengo hombres Alrededor de 35 Tengo unos amigos Hombres Alrededor de 35 40 45 De 30 para arriba Generalmente Y para muchos Esta conversación No es tan normal Y hoy No sé Omar ¿Vos cuándo decías En eso? 32 32 No sé Si te pasa a vos Con tu pareja O también con tus amigos Pero para mí no es Sentar en un café Y decir Che No sé Un amigo Desde hace poco Tiene 36 Y me dice No sé Pero mi pareja Quiere Quiere Y vivimos juntos Y tenemos un futuro juntos Entonces ahí ya Pero yo digo Qué loco En el momento en el que vivimos Porque nosotros tenemos No sé Un nombre a los 35 años Se siente como ¿Por qué me estás hablando de eso? Como si fuera algo Pero flaco Tenés 35 años O sea Antes Entendés Que no digo que estás tarde A los 40 A los 45 A los 50 Puedes ser papá Y no digo que va por ahí Pero a mí me llama la atención Esa cosa de De que a nuestra edad Tenemos ciertas sorpresas Si alguien nos pregunta ¿Qué pensaste? Como si fuera algo de otro mundo Cuando en realidad No Bueno para ti Para mí no Ahora Me pasó A los 38 37 Empecé con A los 35 Todavía se puede decir Si quisiera Pero bueno Ahora ya Ahora ya Ya estoy pensando Si quiero En el after ¿Será que quiero? ¿Será que quiero? Uno se puede conectar ahí también Tal vez eso me ayude A bajar un poquito A la fiesta Estabilizarme Puede ser Claro Puede ser Pero creo que sí Me llegó Esas ganas Últimamente Pero También si no pasa No pasa nada ¿Me entiendes? Estoy tranquilo Si me gustaría Esperemos que llegue Esa mujer Pero si no llega También tengo una vida Muy bien Solo Y bueno También No pasa nada ¿Me entiendes? Tengo 10 sobrinos Entonces ¿10? 10 Guau Qué lindo Sí Está zarpado el sentimiento Está muy lindo Sí Hay unos que son ¿Qué? Tienen 21 Y al más grande Claro ¿Qué tienes? ¿Son dos hermanos más? ¿Tienes? Son tres Más vos cuatro Tres hermanos Y una hermana Cuatro Familia grande O sea Son cuatro en total Somos cinco hijos Yo también Somos cinco ¿Tú cuál eres el más joven? El chico El chico La hueja negra El malcriado El artista Siempre como mi hermanita La más chica Yo soy el más grande Sí Bueno, Gonza La chica es la que tiene El futuro ahí Sí Sí, claro Pero me va Claro O sea Olvídate Sí, olvídate Gonza, gracias por estar acá No, hombre Muchas gracias Qué gusto Hablar de todo Y de nada Escucha ¿Dónde puede contar la gente? ¿Cómo estás en redes? Gonzalo García Vivanco Así todo junto Ok Es Gonzalo García ¿Te gusta Gonzalo Vivanco O Gonzalo García Vivanco? García Vivanco García Vivanco Sí Ese es mi nombre artístico Artístico Gonzalo No quise comerme ninguno Ni Vivanco ni García García Vivanco Está bien Lo hice compuesto Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Hermano Gracias Un gusto como siempre Gracias Gracias a ti